¡Buenos días niños y niñas de la Escuela de las Mercedes! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡No los escucho! ¡Más fuerte! ¿Cómo se encuentran hoy? El objetivo de aprendizaje el día de hoy es emplear los números para poder contar, identificar y cuantificar. Ahora te invito a observar con mucha atención. Observamos detenidamente. ¿Dónde encontramos los números niños y niñas? En muchos lugares podemos encontrar los números. En muchos objetos. ¡Observen! ¡En el calendario hay un reloj! ¡Hay una calculadora! ¡Los números están por todos, por todos, por todos lados! Niños y niñas, vamos a recordar y repasar los números porque es lo que estamos recordando y aprendiendo el día de hoy. Tenemos el número uno, que está de amarillo. A ver, ¿dónde está tu dedito índice? Toca el número uno. Ahora el dos. Le sigue el tres, el cuatro y el cinco. Pero niños y niñas, nos vamos a detener y a observar y a conocer un solo número. ¿Quieres saber cuál es? ¡Sí! Hoy conoceremos el número uno. Y quiero que te aprendas una canción. El uno es un soldado con una gran nariz. Y cuando estornuda, él dice achis, achis. Repitámoslas nuevamente. ¿Qué número es el que vamos a conocer? El uno. Niños y niñas, cuando conocemos el número uno, él nos indica que tenemos que contar un elemento. Entonces, por eso hay un perro chocolo, ¿verdad? Porque es una unidad. Entonces, recordemos que el uno representa una unidad a un perro chocolo. Niños y niñas, quiero enseñarles también que mis manos representan cantidades de números. Sí, nos ayudan a poder contar también. Y nos representan la cantidad. ¿Quieres realizarlo tú? Sí, vamos a realizar entonces. Un dedito levanto y los demás están guardaditos. Entonces, representamos una unidad. Y este es el número uno. Ahora, manitos a la obra, niños y niñas. Pero antes, vamos a recordar cómo tengo que tomar el lápiz como pinzas de cangrejo. Y vamos a realizar el trazo siguiendo la línea punteada del número uno. Vamos a buscar nuestro libro de actividad. Entonces, voy a esperar una foto con una cantidad. A ver cómo te va. Es un desafío, es un gran desafío, ¿verdad? Sí, entonces, manitos a la obra. Vamos a realizar el número uno. Niños y niñas, ahora tendrás que realizar la siguiente actividad, el día de hoy. Para comenzar, vamos a cantar una canción para recordar el inicio de nuestra actividad. Saco una manito y la hago bailar. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito y la hago bailar. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Bueno, entonces, ya que hemos recordado nuestra canción de inicio de actividad, vamos a buscar la página 80 y 81 con ayuda de un adulto en el libro impreso que hemos mandado a su hogar. Entonces, hoy realizaremos y seguiremos la línea continua del número uno para poder escribir muy, muy bien el número uno.